no sacas hombre sí, claro, imagínese un poquito para atrás cuidado, es muy sano ¿Catito contento? muy feliz aquí, por favor y arriba ¿Catito? mira aquí, por favor mira aquí, por favor un momento conmelo, ok soy Tener Sevilla muy feliz, muy feliz estábamos ansiosos yo creo que más de un año queriendo pasar este momento y ahorita es la verdad que muy feliz mi familia también ya necesitamos un cambio de aire y pues venir aquí increíble sí, 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 sí igual que yo, ya nos conocemos hace mucho tiempo espero espero devolver esa confianza como se lo dije a él que tuve la oportunidad de hablar con Monchi también devolver esa confianza en el campo, lo más importante ah, ¿en serio? ¿cómo es? Cruz Campo y ahora me tengo que poner así jajaja hola hola por fin, eh por fin bien, ¿y tú? felicidades gracias, gracias aquí está la familia me tienes que estar ahí, me tienes que guiar ya les he dicho que vais a estar bien, tío venís a una ciudad y un club guay vais a estar cómodos yo estaba en casa porque te he retrasado pensaba que ibas a venir por la tarde y he dicho, bueno, pues voy a enseñarles un poco el estadio las cosas, os voy a hacer un pequeño tour, ¿vale? ¿qué recibimiento es? mirad estos son todos los equipos con los que nos hemos enfrentado en Europa todos está ahí el Oporto está el Guimaraes está el Braga un montón todos, eh ¿viste quién es? el Caraba ese jugamos hace dos años que fue cuando ganamos la Europa League oye, increíble que van poniendo aquí tú todavía no tienes ninguna, ¿no? ¿qué? Europa League no, no, no bueno, o sea intentaste este año este año se fue aquí la final oye, a ponerle la foto con él ¡sí, sí, sí, sí! sonríeme a ver a ver ah, mira ahí está este es nuestro vestuario este es nuestro vestuario ok aquí está tu número aquí está tu número ¿dónde está? ahí tenemos la foto de puerta con reyes también el número 9 tío me gusta el 9 se ve bien o no hombre, sería el único yo creo, ¿no? ¿Dónde? Estoy lejos, pero cerca Te voy a presentar al vicepresidente Hola, ¿qué tal? Igualmente, igualmente, bien, bien Bienvenido, enhorabuena Y Fernando Navarro Hola, ¿qué tal? Bienvenido Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Todo bien Muy bien, bien ¿Y tú qué haces aquí, tío? Tú estás colado, ¿no, tío? Oliver ¿Cómo estás? Este es Oliver Torres Siempre conmigo Era mi compi de habitación Sí, sí, sí Joder, espero que sea mejor Dile cuántas veces te he dicho que tenías que traerlo Ninguna Ya sabía Es verdad No, me lo ha dicho muchas veces Muchas veces me lo ha dicho Y a Fernando se lo ha dicho más Como has visto, somos un club muy familiar Te lo explico muy rápido, Gaby Somos un club no más grande ni más pequeño que ninguno Somos un club, para nosotros, evidentemente importante Pero sí tenemos una cosa que... Somos un club muy cercano Hola, Tecate, ¿cómo estás? Ah, mira Espero que estés muy bien Muchas felicidades por tu fichaje con el Sevilla Diviértete, disfruta y da lo mejor de ti en cada momento Te mando un fuerte abrazo y muchísimo éxito Que estoy seguro que lo tendrás Estoy seguro que te vas a enamorar desde el día uno De todo, desde la ciudad, la afición En el Sevilla, la verdad que nos gusta, como te ha dicho Monchi Cuidar los detalles Y por eso hemos querido tener el detalle contigo De que tuvieras la posibilidad de firmar tu contrato Tu nuevo contrato con este club Con un boli nominativo, con tu nombre Qué lindo, qué lindo que está Gracias Ah, muchísimas gracias Para los nenes Para cada uno de tus niños Para que puedan ir a Tioya del Sevilla Muchísimas gracias por los detalles Hola, ya viste Hola, ya viste Hola, ya viste Sí, el no hay Es fácil Hola Bien, bien Hola, ya viste Hola, ya viste Hola Sevillistas Muy contento de estar aquí ya con ustedes Y muy ansioso Y ilusionado de estar en el campo Y dando muchas alegrías Pecatito Corona Hermano mío Felicidades por este Gran paso Hacia arriba en tu carrera Con el Sevilla Football Club De verdad que te van a tratar Increíble Fenomenal Más allá de que mi paso Por ahí fue muy corto Siempre me trataron muy bien Se siente como estar en una familia Esa hermosa ciudad Y bueno, con el club Más grande de Sevilla Obviamente Entonces, bueno Te mando un abrazo Te deseo lo mejor Yo sé que te va a ir muy bien Conoces muy bien al entrenador El entrenador te conoce muy bien Y creo que el Sevilla Football Club Se lleva a un extraordinario jugador Pero a una mejor persona Te mando muchos saludos, hermano Que te vaya muy bien Disfrútalo mucho Y bueno, saludos a todos los sevillistas ¿Qué pasa, Coronita? ¿Cómo estás, crack? Bueno Has llegado a una nueva liga A un nuevo país A un gran equipo Espero que sepas adaptarte A toda la nueva situación Desearte muchísima suerte Porque eres un buen chaval Un gran amigo Y sobre todo Un grandísimo futbolista Mucha suerte No nos deis mucha guerra Con la liga Que estáis peleando mucho Y dar un abrazo A toda la gente de Sevilla Llegas a una gran ciudad Y a una gran afición 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 Y a una gran afición